Ferran hace visitas a domicilio. Es enfermero del hospital Dr. Peset y se desplaza para realizar un tratamiento de inmunoterapia a pacientes en la comodidad de su casa. La sesión de hoy consiste prácticamente en preparar el material desde el hospital, tanto los utensilios que necesitamos para ponerlo en el domicilio, como el fármaco en sí. La bomba de administración, tensiómetro y pulsoxímetro para luego ver constantes cuando se acabe la paciente. Con ella el tratamiento. Luego tenemos el cargador de la bomba, en el caso de que nos hiciera falta. Luego, en este bolsillo, también llevamos otro maletín con recursos para coger una vía. Y después, a lo largo de la mochila, tenemos, por una parte, sueros para hacer limpieza, material para poder pinchar un reservorio en el caso de que los pacientes lo lleven, jeringas para limpiar, material para cargar. Con este botiquín XXL, sabe que puede cubrir cualquier incidencia y se dirige en taxi a casa de Carmen a la hora acordada. Ya he estado bastante tiempo allí de lo primero, que he estado en un tiempo de las nueve de la mañana a diez de la noche. Con la quimio, ahora este tratamiento nuevo, me viene aquí muy bien y me tratan muy bien. Tienen, por ejemplo, la analítica, la risita y después el tratamiento. Entonces, a lo mejor de enero, pueden estar entre tres o seis horas esperando. Y es que este programa de dos años de vida, una labor multidisciplinar entre farmacia, hospital de día y la unidad de hospitalización a domicilio, reduce los tiempos que los pacientes debían esperar en hospitales a ser llamados. Tenemos más seguridad aún porque se realizan más chequeos de la medicación que se prepara aquí cuando se lleva al domicilio. La pauta de medicación la da el personal médico, de aquí pasa a farmacia, vuelve a revisarlo, farmacia lo entrega a hospital de día, lo vuelven a revisar y luego yo voy a hospital de día y lo vuelvo a revisar. Y antes de salir vuelvo a revisarlo y en el domicilio del paciente vuelvo a hacerlo. El proceso, que dura solo una hora, se realiza completamente desde el sofá de casa, evitando también molestias a familiares y amigos de dependientes, así como estrés añadido a la carga mental de los pacientes. Porque al final en el hospital de día, los compañeros hacen un excelente trabajo y hemos ganado en ese sentido conforme han ido pasando los años y hemos dejado atrás ese modelo paternaísta. Sí que es verdad que los pacientes se sienten mucho mejor. ¿Por qué? Porque el hecho de ir a su casa es un tratamiento más personalizado. Estás con ellos durante una hora, que eso es un regalo, que te cuente sus inseguridades, su incertidumbre, que a lo mejor te preguntan alguna cosa sobre la enfermedad. Todo eso hace una relación muy especial con las personas y al final te acercan mucho. A mí me viene de estupendamente. Digamos que se le dice al cuerpo que ese proceso no es normal, es cuando se da cuenta y le ayudamos un poco a decir oye, esto no está yendo bien, tienes que eliminar estas células de aquí, no que son las cancerígenas. Toda una serie de pacientes, desde oncológicos a alergias o incluso intolerancias, pueden beneficiarse de una mejor calidad de vida, con prácticamente ningún efecto secundario. Ellos también tienen mucho más claro qué es lo que les pasa, cómo afrontarlo, cómo funciona el tratamiento y se crea un vínculo muy especial. A mi niño, a la médica le digo, mi niño esto, mi niño lo otro. En que voy estupendamente. Enfermeros y enfermeras tienen finalmente con este sistema la posibilidad de atender mejor a sus pacientes y brindar su apoyo en los momentos más difíciles. Haces una relación muy estrecha que te da mucho margen a la hora de hacer más intervenciones, no solo la oncología, porque a lo mejor te preguntan dudas sobre alimentación o te preguntan dudas sobre hipertensión o hábitos saludables. Entonces, por esa parte, también se puede hacer como un doble trabajo, afrontar la enfermedad de oncología, pero también hacer educación para la salud. Juntamos la atención especializada desde el hospital, pero también la atención primaria. Y es que la labor que realiza la enfermería a diario es velar por la salud de todos. Normalmente eso es cada tres semanas. Cada 21 días es cuando...